Año 371 San Martín de Tours, Francia El escritor Sulficio Severo relata en su biografía que San Martín de Tours había tenido varias apariciones de la Virgen María, especialmente cuando en el año 371 fue nombrado obispo de Tours. La Virgen se le aparecía con vestimenta de reina o bien con vestimenta de madre. Es muy famoso el episodio de Martín Oficial del ejército romano. Cabalgando se cruzó en un crudo invierno con un mendigo casi desnudo, llevado de una gran caridad, no vaciló en partir en dos con la espada su capa para abrigar al pobrecito. En la noche de ese día, aquel pobre se le apareció en sueño en la figura de Jesucristo cubierto con la mitad de su capa diciendo, Martín me abrigó con su capa. En su actividad incansable llegó a evangelizar el país de Francia, que le dedicó hasta 3667 barroquias y 487 pueblos. Es el santo más popular de Francia. El día de su fiesta, el 11 de noviembre de 1919, se firmó el armisticio que puso fin a la sangrienta Primera Guerra Mundial. Tomado del libro Mensajes de la Virgen María al Mundo del Pilar Ameyuori Editado en el Foyer Nuestra Señora del Carmen Padre Ramón Richard Y el Foyer Nuestra Señora del Carmen Y el Foyer Nuestra Señora del Carmen